Hoy en Canal 10 Televisión les ofrecemos una ponencia que está incluida dentro de la jornada que esta casa ha organizado y que lleva por título la gestión de costas en Canarias, competencias, criterios e impactos en la economía del archipiélago en relación a la oferta turística. Canal 10 Televisión, televisión del norte y del sur de la isla de Tenerife, organiza esta jornada junto al despacho de abogados Montero Aramburu. Vamos a escuchar a la abogada de este despacho, Rosa Elena Martínez, que ha sido ponente en esta jornada. Es abogada especialista en urbanismo y medio ambiente. Gracias por su asistencia, gracias a Canal 10 por contar conmigo y con el despacho al que pertenezco, con Montero Aramburu. Hemos aceptado gustoso la colaboración y la organización de esta jornada. Gracias también a quien propuso a mi despacho para poder asistir a esta jornada. El tema, gestión de costas en Canarias, competencias, criterios e impactos en la economía del archipiélago en relación a la oferta turística es siempre un tema oportuno y conveniente tratar en el ámbito del archipiélago canario. Un archipiélago canario que por nuestra propia condición tenemos costas y que además nuestro motor fundamental es el turismo y por tanto depende de un estado adecuado de nuestras costas para que sigan siendo reclamos de quienes nos visitan y además constituyen señal de identidad de los propios canarios, de los que somos canarios, los que residimos en Canarias. Pero especialmente oportuno me parece plantear estas jornadas en atención al primer aspecto que rubrica el título de las jornadas en materia competencial porque yo sí quisiera destinar la primera parte de mi charla y espero no demorarme en exceso a el nuevo Estatuto de Autonomía que tenemos aprobado por la Ley Orgánica 1-2018 de 5 de noviembre que va a cumplir ya un año y que parece que en esta materia ha pasado hasta la fecha desapercibido. Yo les tengo que partir de que el Estatuto de Autonomía, ustedes lo saben, es la norma institucional básica de las comunidades autónomas que el Estado respeta, respetará y amparará como parte integrante, muchas gracias Eduardo, del ordenamiento jurídico. Esto lo dice el artículo 147 de la Constitución. Con ello quiero poner de relevancia la importancia que tiene el Estatuto de Autonomía, todos los Estatutos de Autonomía, ahora el nuestro, el canario, en el ámbito de todo el sistema del ordenamiento jurídico español. Cuando se plantea la constitucionalidad de una ley ante el Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional el parámetro que tiene para enjuiciar eso es la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Estamos en este nivel. Pues bien, nuestro Estatuto de Autonomía, en la materia que nos ocupa, estamos hablando de costas, en su artículo 157, atribuye competencia exclusiva a la comunidad autónoma en materia de ordenación y gestión del litoral. Yo sé que es tedioso, pero si no les importa voy a hacer una lectura detallada del precepto. Dice el artículo que corresponde a la comunidad autónoma de Canarias en materia de ordenación del litoral, habla de ordenación del litoral, en realidad es ordenación y gestión, lo veremos luego en los casos a continuación que se detalla, respetando el régimen general del dominio público, lo cual supone que la atribución de la competencia a la comunidad autónoma debe respetar la ley de costas, la ley de costas y toda la normativa dictada por el Estado en el ejercicio, a su vez, de la competencia exclusiva en razón con el dominio público marítimo terrestre. Respetando el régimen general del dominio público, respetando la ley de costas, la constitución en el artículo 132 ya dice que son bienes de dominio público estatal, precisamente en mar territorial, en la zona contigua y la plataforma continental. Es dominio público estatal y eso es indubitado. La comunidad autónoma ejercerá su competencia respetando el régimen del dominio público estatal y la atribuye a la competencia exclusiva. Las competencias que pueden ostentar las comunidades autónomas son de tres tipos. Las competencias exclusivas, de desarrollo legislativo y de ejecución, y competencias de ejecución. La competencia exclusiva significa que la comunidad autónoma ostenta, además lo dice el propio estatuto, que es muy detallado en estos aspectos, en el artículo 95. La competencia exclusiva supone que la comunidad autónoma ostenta potestad legislativa, potestad reglamentaria y potestad ejecutiva. Siempre dentro de los límites del sistema constitucional y de las competencias del Estado. Pero tiene competencia exclusiva. No es una competencia de desarrollo, no es una competencia ejecutiva. Competencia exclusiva. Y dice el artículo, en primer lugar, el apartado A, el establecimiento y la regulación de los planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas, así como la regulación del procedimiento para su aprobación. Establecimiento y aprobación de planes territoriales de ordenación y uso del litoral y de las playas. Con el estatuto de autonomía anterior, la comunidad autónoma tenía competencia en materia de ordenación en el territorio y del litoral. Litoral entendido como superficie terrestre. Pero es que este artículo ahora hay que interpretarlo, y luego volveremos a él, que creo que es importante, el ámbito territorial de Canarias, en el nuevo artículo 4, y la inclusión del mar y de las aguas canarias. Luego me gustaría hacer una pequeña reflexión a ello. Pero ya nos está diciendo que tenemos competencia, la comunidad autónoma, para ordenar el uso del litoral y de las playas, y ya parece que si el ámbito territorial comporta las aguas canarias, ya existe una novedad. Y es un primer punto que yo quiero destacar en esta charla. Una primera llamada a atención. Aquí el estatuto de autonomía nos está atribuyendo algo más, claramente, que no teníamos antes. En segundo lugar, la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre, especialmente el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, y en todo caso las concesiones de obra fijas en el mar, respetando las excepciones que puedan establecerse por motivos medioambientales. O sea, todas las autorizaciones y concesiones que impliquen utilización y ocupación del dominio público, que hasta la fecha, y a día de hoy, las está dando la Dirección General de Sostenibilidad, de Protección de la Costa y del Mar, es decir, la Administración del Estado, a partir, ahora veremos de qué momento, ahora la comunidad autónoma tiene la competencia para gestionar y otorgar estas autorizaciones y concesiones. La regulación y la gestión del régimen económico financiero, el dominio público marítimo-terrestre, en los términos previstos por la legislación general, la gestión del régimen económico, no la recaudación, los cánones, habrá que ver quién es el titular del dominio y el dominio es estatal. La ejecución de obras y actuaciones en el litoral canario, cuando no sean de interés general, la atribución de los servicios que se presten en las playas y demás lugares del litoral, esto es importante, en coordinación con las entidades locales, y el informe previo de la comunidad autónoma sobre la ejecución de obras de interés general en el litoral canario. Decíamos y quiero destacar que se trata de una competencia exclusiva en todas estas materias. Y la pregunta, una vez que tenemos ya el marco competencial, tal y como nos da el Estatuto de Autonomía, la siguiente pregunta será cómo y cuándo pasa a asumir efectivamente la comunidad autónoma de Canarias estas competencias. Aquí tendríamos que ir a la disposición adicional cuarta del propio Estatuto de Autonomía, que habla de la Comisión Mixta de Transferencias, y que parece que da a entender que cuando las competencias que se atribuyen a este Estatuto requieran la transferencia de funciones y servicios de medios personales, materiales o financieros a la comunidad autónoma receptora, que las ha recibido, pues hay que convocar esta Comisión Mixta de Transferencias, es una comisión paritaria integrada por representantes de la Administración del Estado y representantes de la Administración autonómica, para acordar los términos en que tiene lugar este traspaso. En particular, incluso se habla de medios personales, la posibilidad de que los funcionarios del servicio de costas puedan pasar al de la comunidad autónoma respetando sus derechos e incluso participar en los concursos que convoca la Administración del Estado. Y con estas miembros se plantean dos, o se plantearon, o al menos quienes nos gusta el derecho constitucional y el derecho administrativo, nos planteamos dos opciones o dos interpretaciones jurídicas. Ambas, es cierto, con fundamento en la doctrina del Tribunal Constitucional anterior. El Estatuto de Autonomía atribuye a la comunidad autónoma sin reservas competencias en materia de ordenación y gestión del litoral. En la medida, se trata de una atribución, y eso lo dice el Tribunal Constitucional y lo ha dicho desde el año 83, eso es una atribución ipso iure, que da el Estatuto de Autonomía. No se necesita ningún decreto, real decreto de transferencia de competencia. No, no, no. La competencia la tiene el Estatuto de Autonomía. Vuelvo a recordarles que es la norma institucional básica de las comunidades autónomas. Y vuelvo a recordarles un dato importante, que es aprobado en el Parlamento de Canarias y ratificado por ley orgánica en las Cortes Generales. O sea, que requiere una mayoría cualificada. La competencia ya se tiene por la atribución y por la previsión del Estatuto, pero dice el Tribunal Constitucional, salvo que el ejercicio inmediato de la competencia requiera que nos transfieran funciones y servicios, en cuyo caso entra en juego la Comisión Mixta de Transferencias, en cuyo caso entra en juego el Real Decreto de Transferencias. En mi despacho, con algún cliente, propusimos, era un tema muy sencillo, eran unas obras en una edificación que invadían parte, recordé la unidad de predio de la que hablabas ahora, invadían parte, muy pequeña parte, el dominio público marítimo terrestre, el resto en servidumbre de protección. Evidentemente lo tramitamos ante la Administración de Costa, pero con esta previsión estatutaria intentamos. Intentamos y le dijimos a la Administración Autonómica, oiga, usted ya es competente, esto está en servidumbre de protección, usted ya es competente para gestionar todas las autorizaciones y ocupaciones en el dominio público marítimo terrestre, en principio, en fin, le presenta usted el proyecto, resuelve usted. Resolvió, nos contestó la Comunidad Autónoma de Canarias en un escrito de 26 de febrero de este año, era el anterior Gobierno de Canarias, pero es la Administración Autonómica, y nos dijo literalmente, y se los leo, que de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional, con cita tal, se concluye por esta Administración que asumidas las nuevas competencias en materia de ordenación y gestión del litoral por la reforma del Instituto de Autonomía de Canarias, le corresponde al Estado seguir ejerciendo las competencias hasta que se cumplimenten los trámites previstos en la disposición adicional cuarta del Instituto de Autonomía relativo a la transferencia de funciones y servicios en los que se deberá prever los medios personales, financieros y materiales, al resultar los mismos necesarios e imprescindibles para su normal funcionamiento. No sabemos, entendemos que tiene que haber habido un trabajo previo de la comunidad autónoma, no lo sabemos, gestionando y valorando si efectivamente necesito medios personales y materiales y financieros para el desarrollo de esta competencia. No es la competencia en materia de justicia, que requiere tener disposición de edificios y de tener medios personales. Nosotros consideramos que en principio la gestión del otorgamiento de autorizaciones, aprobar instrumentos de ordenación, planes territoriales, lo puedes hacer, comunidad autónoma lo llevas haciendo, y gestionar autorizaciones y concesiones, pues que no requería especiales medios personales y materiales. Sin embargo, esta es la contestación que nos ha dado el Gobierno de Canarias. Entiendo que ir por ahí, cualquier es una lucha contra venir, esto es estéril, es un desgaste. Yo creo que este es el pronunciamiento. Entiendo que el nuevo Gobierno de Canarias lo mantendrá y considerará que no voy a actuar el ejercicio de mis competencias hasta que no tenga lugar esta comisión mixta de transferencia. Y claro, también es verdad, y les tengo que decir, que los antecedentes en Cataluña y Andalucía han pasado por reales decretos de traspaso de funciones y servicios. Eso es verdad. Les digo, en Cataluña, la atribución de la competencia en materia litoral fue por el Instituto de Autonomía en el 2006 y en el 2007 ya tenían su decreto de transferencia. En el 2007. Se aprobó en julio y en septiembre del 2007 ya lo tenían y fueron ampliados en 2008. Por contra, en Andalucía, la previsión de la competencia fue en el 2007 y tuvieron que esperar hasta el 2011. Y tuvieron que esperar hasta el 2011 para que se aprobara el traspaso. Esperemos que en Canarias no sea así. ¿Por qué? ¿Qué es lo que entendemos ahora que debe tener lugar? Convocar la comisión mixta de transferencia. Convocar la comisión mixta de transferencia. ¿Qué ocurre? Que por el lado de aquí, por el lado de la comunidad autónoma, tenemos un ejecutivo estable y conformado. Por el lado del Estado tenemos un gobierno en funciones, tenemos unas elecciones para el día 10 de noviembre, no sabemos qué previsiones. Va a estar bastante difícil, ¿no? O por lo menos es lo que estamos viendo en los últimos años. Nos parece tan fácil conformar un gobierno estable. Pero yo sí entiendo, yo sí entiendo, yo como jurista, que esta materia, esta materia de la transferencia de funciones y servicios, que no de competencias, no de competencias que ya la tenemos, sí requiere un gobierno estable y no un gobierno interino. Es verdad que en los últimos años la teoría que teníamos los juristas de lo que podía llegar a ser un gobierno en funciones, que era muy poco, se ha ido modulando, porque en los últimos años han dado gobiernos de interinidad de mucho tiempo y la voz hacia el Estado ha tenido que volver a reinventar su criterio para permitir que el gobierno en funciones pueda ir aprobando algunas que otras cosas que son absolutamente imprescindibles para la vida de toda la sociedad y para la vida, desde luego, de las comunidades autónomas. Pero yo sí entiendo que hasta que no tenga lugar un gobierno estable en el otro lado, en la Administración del Estado, pues no va a tener lugar la Comisión Mixta de Transferencias. Ahora, lo que me parece que es indeclinable es que el gobierno de Canarias, que tiene la Administración de la Comunidad Autónoma, que ya tiene la competencia, que ya la tiene, debe hacer todo lo posible para procurar el ejercicio efectivo e inmediato de esas competencias. Ahora, me planteo hoy otra pregunta. ¿Va a mejorar la gestión del litoral? ¿Va a mejorar la gestión del litoral porque la competencia la tenga asumida la comunidad autónoma? Yo en este punto, y antes de dar una respuesta, creo que es interesante que volvamos al Estatuto. El Estatuto, en su preámbulo, habla de que la sociedad canaria ha avanzado, una sociedad del siglo XXI, que hemos ido superando, que el Estado de las autonomías nos ha ayudado a ir superando nuestro secular desfase con el resto del territorio peninsular, que nos hemos modernizado y tal, pero destaca un principio clave, un principio clave que debe presidir, o debemos interpretar que preside, que debe presidir la interpretación del resto del articulado. Porque dice el Estatuto de Autonomía, destacando un principio para la comunidad autónoma, que su objetivo debe ser modular en relación a las islas determinadas políticas públicas para su adaptación a las especiales condiciones del archipiélago. Es decir, el Estatuto de Autonomía considera que la Administración autonómica puede ser la Administración más apta en relación a las islas para modular determinadas políticas públicas que afecten, porque es la que mejor aptitud tiene para valorar las condiciones especiales del archipiélago. A mí este principio creo que no puede tampoco pasar desapercibido. El propio Estatuto de Autonomía, insisto, ley orgánica aprobada en las Cortes Generales, aprobada en las Cortes Generales, considera que quien mejor puede modular la aplicación de las políticas públicas en el territorio insular, en el territorio, es la comunidad autónoma de Canarias, porque es la que mejor conoce las condiciones del archipiélago. Esto yo creo que es un dato importante, es un dato importante. Luego tenemos otros principios rectores que se enumeran en el Estatuto de Autonomía y que tenemos que tener en cuenta, como es el fomento de la actividad turística, que debe de inspirar la actuación de los poderes públicos. Y lo digo y voy a destacar lo que nos interesa a nosotros. El fomento de la actividad turística y su ordenación se llevarán a cabo con el objetivo de lograr un modelo de desarrollo sostenible, especialmente respetuoso con el medio ambiente, el patrimonio cultural canario y el territorio. ¿Correcto? Correcto. Yo creo que aquí somos una sociedad madura, un sector empresarial turístico muy maduro, muy responsable, muy profesional, que sabe que el desarrollo de Canarias, que Canarias y los valores naturales de los que disponemos hay que cuidarlos, porque de eso depende también nuestra actividad económica. Pero es un principio, un principio que debe de inspirar la actuación de los poderes públicos, fomentar la actividad turística. Es verdad que luego hay otros principios, como el de preservar y mejorar la calidad ambiental, pero no son incompatibles. No son incompatibles. Con lo cual, ¿mejorará la gestión del litoral? Yo considero que la comunidad autónoma de Canarias tiene casi ya 40 años de andadura. Creo que es una administración madura, formada, preparada, ha asumido competencias delicadas en la justicia, sanidad. No digo que lo haga mejor o peor, pero vamos, que tiene ya una trayectoria y una experiencia en la asunción de competencias rigurosas, solvente. Es una competencia que le ha sido atribuida por el Instituto de Autonomía, la ordenación y gestión del litoral. Y es una administración más cercana, más próxima. Con mayor sensibilidad, es posible. Es posible. Con un límite, sí, no nos llevemos a engaño. La actuación, el otorgamiento de las gestiones, de las autorizaciones, de las concesiones, deben de hacerse con respeto a la legislación estatal. No nos llevemos a engaño. O sea, el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre está regulado en la legislación estatal. Pero esta legislación de costa abre en determinados momentos, y les voy a citar algunos a título de ejemplo, habla del interés público. Por ejemplo, hay decisiones administrativas que se fundamentan en la valoración del interés público. Ahí es donde entra, en cierto modo, la discrecionalidad de la administración que va a aplicarlo. Les pongo un ejemplo. Cuando en el artículo 33 se habla de la utilización de las playas, se habla del interés público a efectos de decidir las modalidades de utilización de las playas. Hay razones de… se habla de las razones de interés público para denegar los títulos de utilización o ocupación de las playas. Hay un interés público también que debe de justificarse y motivarse en la revocación de las autorizaciones o en la retirada de instalaciones. También se habla de la mayor utilidad pública al tiempo de otorgar las concesiones. Quiero decir que hay conceptos, como es el interés público, que siempre… que es el margen de la potestad discrecional de la administración, y que en este caso ahora van a tener que ser… o van a pasar a ser valorados por los responsables y las autoridades de la comunidad autónoma de Canarias. También hay otros conceptos jurídicos indeterminados que requerirán precisión y que siempre están en manos de las autoridades, como cuando habla de la ocupación de dominio público y permitir en las playas aquellas actividades e instalaciones que por su naturaleza no puedan tener otra ubicación. El por su naturaleza es un concepto jurídico indeterminado. Habrá que aplicarlo, preferentemente para ubicar edificaciones de servicio de playa fuera de ella. Las ocupaciones indispensables en tramos naturales de la playa, el concepto indispensable también es un concepto jurídico indeterminado. La excepcionalidad de la publicidad es excepcional, pero siempre se podrá autorizar otro concepto jurídico indeterminado. La declaración de utilidad pública, efectos de ocupación temporal o expropiación forzosa. La utilidad pública, la valor a la responsabilidad y la autoridad. Los criterios de los pliegos en los concursos a convocar. Esos criterios los fijará la comunidad autónoma de Canarias. La facultad de paralizar o suspender el uso o no en los expedientes de caducidad. Si se tramita un expediente de caducidad, ¿puedo mantener o continuar el mantenimiento hasta tanto se resuelva o no? La fijación del plazo de prórroga de las concesiones. También es un ámbito, en cierto modo, que depende de la discrecionalidad de la administración titular de la competencia. El régimen jurídico aplicable, ya le digo, que es el de la comunidad autónoma, es el de la legislación de costa. Es el de la legislación de costa. No obstante, no olvidemos que tenemos potestad legislativa, desarrollo legislativo de ejecución y de ejecución, pero siempre respetando el título competencial, que es el dominio público marítimo terrestre, que ese es el del Estado. Y en esta primera parte quiero cerrar con que, efectivamente, lo procedente es que tan pronto tengamos un gobierno estable en el Estado, la comunidad autónoma de Canarias tiene que convocar la comisión mixta de transferencia. Creo que es importante que haya una corriente donde los sectores implicados y los sectores que en nuestro día a día necesitamos tener certidumbre y seguridad jurídica sobre quién va a ser la administración, o ya sabemos quién tiene que ser, cuándo van a asumir las competencias, también debemos de empujar y de remar en ese sentido. Yo decía que también quería hacer alusión a otros aspectos, a otras referencias del Estatuto, que me parecen significativas en la materia que nos ocupa, en materia de costas y en materia del sector turístico, y es el ámbito espacial del artículo 4, cuando dice que comprende el archipiélago canario, integrado por el mar, integrado por el mar, y las siete islas con administración propia del río, la isla de la Graciosa, los islotes de Alegranza, luego Montaña Clara y los roques del este y del oeste. Es la primera comunidad autónoma que el mar forma parte de su territorio y reconocido por un Instituto de Autonomía. Es la primera vez. Ahora bien, es un bluff, hasta dónde llega este reconocimiento, este guiño que nos hace el Instituto de Autonomía de Canarias. Yo les recuerdo como una ley, la ley del 2010, la ley 44 del 2010, que promocionó e impulsó don Victoriano Díaz, Ríos, perdón, que fue la ley de aguas canarias y que vino a decir lo que dice ahora el Instituto de Autonomía. Esta ley, en mi anterior etapa, en el gobierno de Canarias, la invocamos, la invocamos ante el Tribunal Constitucional, defendiendo competencias autonómicas, sobre todo en materias de distribución eléctrica, en el mar, en el mar territorial. La invocamos y el Tribunal Constitucional nos dijo que no, nos dijo que no, nos dijo claramente que no, mire, esto es una ley, esto es una ley, esto es un brindis al sol. Cuando esto esté reconocido en el Instituto de Autonomía, ya veremos, pero ahora, mientras esté en una ley, la Constitución dice lo que dice, el Instituto de Autonomía no lo tiene reconocido, con lo cual, nos desestimó, evidentemente, todas aquellas peleas que quisimos invocar y defender el concepto de la ley de aguas, del concepto de aguas canarias. El Estatuto lo reconoce, pero vamos a diferenciar las aguas canarias de las aguas interiores. No le da la categoría de aguas interiores. Porque ya entrada, dice, sin perjuicio a la limitación de las líneas de base existentes, he indagado un poco más, desde luego no es el objeto de esta charla, pero para tener un poco una idea, las aguas interiores viene dada por una línea que circunda toda la isla, de punta a punta, y lo que queda así adentro, estas son las aguas interiores, donde, bueno, la comunidad autónoma ha podido, tradicionalmente, ejercer sus competencias. La línea, el contorno perimetral, que nos marca el Estatuto de Autonomía, y que comprende así todas las siete islas, las denomina aguas canarias. No son aguas interiores. No son aguas interiores. Es más, dice el propio Estatuto de Autonomía que este trazado del contorno perimetral no alterará la delimitación de los espacios marítimos de las islas canarias, tal y como están establecidas en la norma estatal y en el derecho internacional. El mar territorial empezará a contarse las dos semillas desde donde siempre se ha contado, la zona contigua desde donde siempre se ha contado, y la plataforma desde donde siempre se ha contado. O sea, pero bueno, ¿qué nos quiere decir lo del concepto de aguas canarias? Al menos nos está diciendo que el territorio de Canarias comprende ya las aguas. Y vuelvo a aquella primera competencia de los instrumentos de ordenación de los planes territoriales del litoral y de las playas, de la competencia que nos daba el 157. Bueno, ya dentro del territorio de Canarias ya están las aguas canarias. Quiero decir, lo apunto porque es una posibilidad que hay que explorar y que lo tienen que explorar nuestros responsables. Ya llevamos un año de estatuto, me imagino que lo estarán estudiando, pero yo creo que es una actuación que tenemos que explorar y profundizar en lo que el Estuduto de Autonomía nos está dando. No nos ha dado todo lo que se ansiaba, pero nos ha dado algo. No estamos en la misma situación que con el Estuduto del año 82. Exploremos, exploremos. ¿Por qué? Porque también hay otro artículo, el 131, que son las competencias en materia de caza, pesca, actividades marítimas y ordenación del sector pesquero. No voy a hablar de la caza, ni de la pesca, ni de la ordenación del sector pesquero, pero en su apartado 3 nos dice que corresponderá a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de actividades en los espacios marítimos definido en el artículo 4, Aguas Canarias, que incluye en todo caso marisqueo y acuicultura, eso es lo tradicional, la planificación, la ordenación, la gestión, la formación y las titulaciones en materia de actividades de recreo y ecoturismo, incluido el buceo profesional. Ahí está. Ahí está. Corresponde a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de actividades en los espacios marítimos definidos en el artículo 4. En las aguas canarias parece que tenemos competencia en materia de planificación, ordenación, gestión, detectividades de recreo y ecoturismo. Eso es un título competencial que ahí está, que habrá que desarrollar, que habrá que estudiar, que habrá que profundizar y que no debemos de tener miedo. Bueno, aquí no hay ningún representante de la Administración Autonómica ahora, pero debe ser así, no debemos de tener miedo a las Administraciones Autonómicas en desarrollar, indagar, en profundizar en lo que la Autonomía nos está dando. Luego, en el siguiente apartado, si nos dice, ya no habla del ámbito del artículo 4, habla de las aguas interiores, nos recorta, nos recorta la superficie, que la Comunidad Autónoma de Canarias, sin perjuicio de las que pueda corresponder al Estado, tiene la competencia exclusiva en aguas interiores para delimitar y declarar zonas protegidas de interés pesquero, así como para establecer zonas de especial interés para el marisqueo, la agricultura y para las actividades de recreo, deportivas y ecoturísticas. La Comunidad Autónoma tiene competencia exclusiva para establecer zonas de especial interés en las actividades de recreo, deportivas y ecoturísticas. Cierto que en las aguas interiores, cierto, pero eso está ahí. No son las aguas canarias, no es todo, digamos, lo que entra dentro del contorno perimetral, pero esa competencia está ahí. Esa competencia está ahí y es novedosa y hay que profundizar en ella, sobre todo porque sabemos que en el espacio marítimo concurren, como en todo espacio, también en el terrestre, concurren competencias de diferentes administraciones públicas. Tenemos, evidentemente, la del Estado, es incuestionable, pero ahora la Comunidad Autónoma en el Estatuto le están dando un... hay un reconocimiento, hay un reconocimiento que creo que como comunidad autónoma, que como toda comunidad autónoma ansía ampliar siempre su techo competencial en materia del litoral hacia una reivindicación histórica, no podemos ahora mirar hacia otro lado o hacer como que no existe. Yo creo que en este punto debemos de indagar porque las actividades de recreo deportiva y ecoturística son clave en la economía de Canarias, no solamente para el empresario que directamente se refiere a este tipo de actividades de recreo deportiva, todo el empresario turístico depende de estas actividades porque todos nos nutrimos de todo. Eso ustedes lo saben desde luego muchísimo mejor que yo. Por eso concluyo esta parte con que merece la pena que la comunidad autónoma de Canarias profundice y desarrolle en estos nuevos títulos competenciales que le brinda el Estado de Autonomía que va a cumplir como digo su primer año de vida próximamente. Además de esta materia tampoco hay que tenerle miedo al Tribunal Constitucional tampoco hay que tenerle miedo al Tribunal Constitucional ni hay que tener miedo a legislar a reivindicar a legislar reivindicando una competencia no hay que tener miedo a que el Estado te la impugne y no hay que tener miedo a acudir al Tribunal Constitucional y que siente doctrina no hay que temer eso no hay que temer al contrario yo creo además que la doctrina del Tribunal Constitucional tendrá que cambiar necesariamente porque esta atribución del territorio de Canarias incluyendo el mar lo tiene que trastocar absolutamente su doctrina tradicional hasta la fecha. Bueno una vez hecho este primer repaso que para mí consideraba importante destacar el aspecto de la comunidad autónoma del nuevo concepto de autonomía voy a hacer referencia a otras actuaciones en curso mínimas que está haciendo actualmente la Administración del Estado la Administración del Estado es la que está ahora interinamente actuando las competencias las competencias las tiene la comunidad autónoma de gestión y ordenación del litoral interinamente en la medida en que no hay un decreto de transferencia de funciones y servicios sigue actuando la Administración del Estado y es legítimo su ejercicio pero la titular de la competencia es la comunidad autónoma de Canarias el dueño del suelo y del dominio público es el Estado pues bien recientemente por cuestiones de las que he tenido conocimiento por mi trabajo y en mi despacho los servicios de temporada en julio la Administración Estatal ha convocado un concurso ya para atribuir los servicios de temporada en las playas de aquí de Tenerife en Playa Santiago en la NEA y en Rada Sur y hay un pliego y eso está tramitando yo creo que yo no recuerdo que si hubiera existido otro concurso hablamos de los servicios de temporada fuera de los concesionarios de playas que lo tienen y otorgado también por la Ley de Costa pero tenemos ese procedimiento un curso una vez que se pudiera ejercitar inmediatamente la competencia pues este concurso debería ser convocado por la comunidad autónoma de Canarias en materia de SLINDE creo que estamos en fase de información pública solamente de uno uno que afecta al islote francés en Arrecife pero lo más relevante y lo que más nos interesa y es lo que yo también quería destacar es los proyectos que se están tramitando en el Ministerio de Transición Ecológica los proyectos de actualización de los planes de gestión de las 24 zonas de especial zonas especiales de conservación que tenemos en la demarcación marina de Canarias y que una que es la franja marina Ternorrasca es la que nos afecta en todo este litoral y afecta hasta Almeda efectivamente luego tenemos los cebadales de Tenerife luego bueno todas las islas tienen su zona especial de conservación yo me centro lógicamente en la que nos afecta que es la isla de Tenerife la zona especial de conservación estas 24 se fueron declaradas primero fueron LIC lugar de interés comunitario declarado por Europa y la normativa obliga que el Estado o la comunidad autónoma en este caso fue el Estado las declaré zonas especiales de conservación y eso tuvo lugar por una orden del 2011 por qué se declara en concreto la franja marina además saqué exactamente los planos de la orden que está publicada lógicamente en la Bolivia Oficial del Estado los hábitats y especies indicados actualmente en la declaración de zona especial de conservación por la que fue objeto de declaración fueron tres en esta zona tres los bancos de arena la careta careta o la tortuga marina y el turciops truncatus que es el delfín esas tres especies esas tres especies son las que provocaron y justificaron primero que se fueran declarados lugares de interés comunitario y zonas especiales de conservación en esa orden del 2011 se aprobó un plan de gestión un plan de gestión de estas medidas yo destaco en el 2011 no hace tampoco tanto lo que dice lo que decía ese plan de gestión en principio respecto al estado de conservación de esa zona decía que no se ha detectado ningún uso o práctica que se realice en esta zona que pueda ser considerada incompatible con el mantenimiento del estado de conservación eso decía en el 2011 porque veremos que el proyecto que está caminando ahora es totalmente contrario parece que en ocho años ha habido un desbordamiento extraordinario en la actividad que hacemos en esta franja marina porque lo que entonces lo que en el 2011 se consideraba que las actividades eran ciertamente compatibles con un adecuado estado de conservación de este hábitat y de estas especies pues ya hoy como verán no lo es se establecía medida se hablaba de las presiones evidentemente de las presiones a las que estaba sometida esta zona y ahora hoy tenemos un proyecto un proyecto un plan de gestión que ha tenido una larga tramitación de consulta pública donde se han oído a los sectores yo no sé si todos los que están aquí hoy han sido convocados expresamente el ministerio se jacta de que sí de que ha tenido una consulta pública extrema nos ha llegado recientemente un informe divulgativo no se ha tramitado la tramitación reglamentaria en sentido estricto no se ha iniciado estamos en una fase previa de participación ciudadana y donde nos han trasladado un informe divulgativo donde pretenden o donde sostienen que recogen todo el resultado de la consulta pública y con unas medidas concretas y todavía han concedido un nuevo trámite que vence el 15 de noviembre para hacerle comentarios al ministerio sobre lo que consideramos y que bueno que vamos a utilizar por lo que respecta a los empresarios de playa asociados las medidas destacadas yo destaco que les decía que eran tres las especies declaradas por la zona especial de Canarias sin embargo parece que tienen en cuenta y ojo que hay que partir de un planteamiento previo el desarrollo de la actividad económica en nuestro mar no tiene que ser ni tiene que plantearse en términos incompatibles con la protección del medio marino en absoluto no tiene que ser un conflicto no debe ser un conflicto no debe ser un conflicto yo considero que un ejercicio responsable insisto el empresario turístico es el que mayor interés tiene en conservar un medio marino en óptimas condiciones en respetar perfectamente nuestras bellezas naturales nuestros paisajes y nuestros valores medioambientales porque si no lo hacemos perdemos lo que realmente mueve a esta economía y este archipiélago canario que es el turismo con lo cual quizás hay que prescindir de demagogia o de considerar que en los despachos los técnicos o los biólogos protegen mejor los valores naturales de la tierra canaria no es así no es así porque quizás el que desarrolla la actividad el que vive y el que además vive de esto y sabe lo que el turista quiere y además los canarios propios tenemos también esa sensibilidad con lo cual hay que dejar creo que eso hay que tenerlo claro bien pues en este informe divulgativo les decía que además de las especies protegidas especialmente declaradas pues también se quiere hablar de otras especies sensibles otras especies sensibles presentes en la SEC que seguramente que las existe que las conocemos y no las vamos a descuidar y entonces nos habla del angelote nos habla del águila pescadora nos habla del calderón tropical o de la angosta de reña en el ámbito que le corresponde perfecto pero no perdemos el norte estamos ante un plan de gestión de las zonas especiales de conservación en mi opinión en mi opinión que es una zona especial de conservación porque para proteger a unas determinadas especies existen otras sensibles de acuerdo pero no orientemos el plan como para ya aprovechar que estamos en este momento para adoptar medidas que no vayan directamente encaminadas a la protección de estas especies que por supuesto hay que respetarlas y mostrarnos favorables a todas aquellas medidas que contribuyan a mantener nuestro hábitat natural hay una zonificación hay una zonificación de toda esta franja marina se habla de zonas en ese sentido esta zonificación la heredan de nuestra ley del suelo que nuestra ley del suelo es ley del suelo y de espacios naturales protegidos zonas de uso general zonas de uso tradicional zonas de uso moderado luego hay unas zonas de uso restringido y unas zonas de exclusión la zonificación concreta no nos la han hecho llegar en el último documento con lo cual parece que nos falta una pata importante para saber todas las limitaciones de las que me estás hablando donde donde concretamente las vamos a aplicar pero vamos yo no les quiero cansar pero voy a destacar algunas medidas que van incluidas en este plan de gestión plan de gestión que se va a aprobar por borrador de orden y que luego paralelamente también hay un borrador de orden que regula las actividades náutico-recreativas y que van de la mano y que van todas en la misma sintonía por ejemplo en uso y actividades generales que quedan prohibidos en las zonas especiales de conservación yo no voy a destacarlas todas voy a destacar aquellas que quizás merecen y que han merecido un poco más que nos chirría o que necesitamos aclaración la emisión de sonidos estridentes incluyendo música y uso de bocinas que perturben la tranquilidad de los animales salvo por motivos de seguridad o de emergencia parece que requerimos un poco estridente ¿qué es estridente? estridente para el funcionario que ha elaborado el texto la estridencia se mide con decibelio en qué momento cuando estamos navegando cuando estamos fondeados cuando estamos en tierra cuando estamos en el puerto en qué momento un poco de precisión porque parece que se hacen un poco de seguridad jurídica la que hablaba del artículo 93 de la constitución tenemos que saber a lo que nos atenemos la alimentación de las especies y el uso de alimentos con la finalidad de atraerlas o modificar su comportamiento entendemos que a las especies protegidas a las especies protegidas vamos a perfilar un poco el matiz porque bueno uno puede ir a pescar y tirar carnada para conseguir la pesca en fin las competiciones de embarcaciones a motor de cualquier tipo las competiciones de embarcaciones a motor están prohibidas desde el Médano hasta la punta de Teno vamos a ver las competiciones a motor cuántas competiciones a motor que era lo que hablábamos y lo que me trasladaban los empresarios del sector en un grupo de trabajo que llevamos varios grupos de trabajo a propósito de este plan cuántas competiciones de embarcaciones a motor se convocan en el sur es tanta es tanto el volumen es tanto el volumen que necesariamente hay que prohibirlas porque ni siquiera las somete que es lo que defendemos someta usted la legislación a todas las medidas de seguridad a los requisitos exigencias que usted considere pero antes de prohibir haga eso antes de prohibir determinadas actividades ¿por qué? ¿por qué prohibimos las competiciones a motor cuando tampoco son tantas y puede ser un reclamo algo interesante puntualmente y un reclamo y algo que suponga un valor añadido para los municipios costeros que los puedan organizar sobre la observación y protección de cetáceos que decirles ¿qué decirles? porque la voluntad que tiene el ministerio ustedes saben que la actividad de observación de cetáceos está sujeta a una actividad turística a una licencia propia a una regulación propia turística por parte del gobierno de Canarias más la que corresponde por el ministerio bueno ahora queremos establecer cupos la voluntad de establecer cupos cupos y someterlos en todo caso a licencias claro cupos y volvemos a lo que comentaba mi anterior ponente es lo mismo es la misma realidad la realidad de Baleares que como me comentaban los empresarios del sector pueden tener 22.000 atraques con 22.000 potenciales embarques no lo son nunca embarcaciones destinadas a la observación de cetáceos que Tenerife que tiene 2.800 evidentemente tengamos en cuenta datos objetivos somos tantas las embarcaciones en Canarias somos tantas es tanta la presión turística que puede ocasionar la observación de cetáceos cuando es un reclamo interesante muchos turistas vienen a los hoteles de muchos de ustedes y a los complejos turísticos porque entre otras cosas han visitado han pinchado Tenerife y han visto que les ofrece una excursión maravillosa para ver los cetáceos una excursión maravillosa donde el empresario turístico dado de alta legal y que cumple y que cumple y que declara y que paga impuestos cumple con las normativas de protección y seguridad de los cetáceos quiero decir ese empresario es el que mejor respeta o debe respetar y valorar la protección del cetáceo pues bueno esa es una medida tremenda tremenda que aparece en este listado de medidas y que no nos sorprenda que puedan venir más porque esto es un informe divulgativo y cuando tengamos el borrador de orden no debemos de sorprendernos que puedan venir más medidas restrictivas se requiere una formación especial para estar en el se requiere una formación específica del personal que trabaja en actividades vinculadas a la actividad recreativa o observación de cetáceos ¿qué formación? tenemos que ser titulados universitarios biólogos hay una formación oficial alguien la tendrá que impartir algún organismo alguna entidad oficial yo creo que en principio no deberíamos estar en contra de estar todos formados pero bueno vamos a ver hasta qué punto porque lo que no se puede es imponer medidas desproporcionadas y que luego no se van a poder cumplir en materia de navegación en materia de navegación se establecen limitaciones de velocidad de manera general de manera general en el ámbito de navegación la velocidad de navegación está limitada a 10 nudos en una franja costera de 500 metros salvo un caso expresamente autorizado yo no soy experta yo no tengo barco yo no sé las velocidades de los nudos pero sí lo saben los expertos con los que hemos comentado este tema 500 metros 10 nudos no parece que haya demasiada justificación demasiada justificación para ello quizás nos falta una documentación científica nos faltará una documentación científica la encontrarán la encontrarán la buscarán y la tendrán elaborada pero yo creo que también debemos hacer un esfuerzo por parte del sector afectado por parte de la propia de los colectivos que estamos afectados y que estas normas nos pueden invadir tanto o limitar tanto hacer un esfuerzo dotarnos también de nuestra propia documentación científica de nuestros propios informes donde digan vamos a ver no es tan agresiva la realidad en concreto hablo de Tenerife cada isla tiene la suya propia pero la realidad no demanda no demanda la protección del hábitat y del especie protegido quizás no demanda unas medidas tan restrictivas como estas como el fondeo como el fondeo se establecen límites para el fondeo para el fondeo libre claro me decían también los empresarios que conocen de esto Canarias toda esta franja no toda es susceptible de fondear si en toda esta franja tenemos estas especies y este hábitat que hay que proteger sepamos que aquí me decían que hay como 10 puntos en toda esta franja donde es posible fondear ya sea por la profundidad por los bancos de arena en fin por lo que fuera con lo cual ya de por sí tenemos limitado nosotros nos autolimitamos el fondeo nos autolimitamos el fondeo la gran parte de la zona protegida sigue estando protegida porque es que no vamos a fondear ahí no puede habrá que justificar por qué nos va a limitar hasta ese punto el fondeo hay otra hay otra cuestión quiero también decir otra cosa que dice el informe divulgativo a propósito de las autorizaciones náutico-recreativas dice que propone que hay que cesar el otorgamiento de las autoridades mientras mientras elaboramos un informe sobre la capacidad de carga que tiene esta zona especial de conservación vamos a ver si la normativa y el ordenamiento jurídico cinco minutos ya estoy acabando si la normativa y el ordenamiento jurídico prevé cumpliendo los requisitos establecidos que se otorguen autorizaciones para el avistamiento de cetáceo si usted quiere paralizar el otorgamiento o hacer una especie de moratoria y esa norma está publicada en un boletín oficial esa cesación o esa moratoria en el otorgamiento publiquela usted en un boletín oficial seguridad jurídica certidumbre seguridad jurídica yo tengo que conocer que mira ahora no voy a pedir una no autorización de avistamiento de cetáceo porque está suspendido bueno suspensión que ya cuestionaríamos que podríamos cuestionar no, no, no no ha sido así y nos consta que te contestan por correo electrónico o por llamada telefónica yo lo hice yo llamé a un funcionario de la dirección general de sostenibilidad y le digo mira pero ¿y dónde está publicado? no, no es que ahora no se otorgan en Canarias no se otorgan digo pues chicos yo es que lo busco y no lo encuentro dice no, no no está publicado hombre seamos serios ¿no? seamos serios si el ordenamiento jurídico lo permite tú desde luego lo que no me puedes denegar es una autorización evidentemente no te lo deniegan no te lo ponen por escrito ¿no? no te lo ponen por escrito no me puedes denegar porque estás haciendo un estudio de capacidad de carga si es así si consideras que tiene que haber una moratoria publica la norma tramítala somete la información pública escúchame a los colectivos y publicar en el boletín oficial para ellos saber a qué tenerme pero eso es así eso está siendo así otra cosa y acabo ya como algo muy destacado pero que me parece también importante se prohíbe la creación de nuevas playas se evitará la creación se evitará la creación de nuevas playas artificiales salvo por motivos de protección del dominio público marítimo terrestre como me decían empresarios del sector Tenerife precisamente no se caracteriza por tener playas naturales no se caracteriza pero vamos es que ni Tenerife ni cualquier otra isla Fuerteventura las tiene y en Gran Tarajal se quiere hacer una playa las tiene naturales me refiero y sin embargo hay intereses yo en Costa Teguise vi que recientemente ese Costa ha dicho que no una playa artificial no queremos una playa artificial pero es que esta norma esta norma ya dice que se evitará la creación de nuevas playas la ley de Costa permite la creación de nuevas playas la ley de Costa en su artículo 44 habla de los proyectos de obras de creación y regeneración de playas la ley lo permite evidentemente valoremos la excepción pero tú en una norma de protección de especies de protección de especies quiero decir concurren títulos el Estado tiene títulos el título de protección medioambiental de las especies y los hábitos pero vuelvo Canarias también tiene títulos Canarias tiene títulos los títulos que mencionamos antes Canarias también tiene su propio título y que decir la competencia exclusiva en materia de turismo que es autonómica eso ya ni que decir pero tiene título competencial Canarias en ordenación y gestión del litoral quizás sea un exceso quizás esta norma se excede de lo que debe ser la protección en la que yo creo que debemos estar todos coincidir en que es necesaria la protección de las especies sin lugar a duda no te estarás excediendo hasta de tu propio título competencial claro tenemos el riesgo los tribunales les encanta el título de protección del medioambiente cuando hay una prevalencia cuando hay dos intereses contrapuestos les encanta la protección del medioambiente aunque yo tengo mi experiencia particular en los hidrocarburos no prevaleció el medioambiente en los hidrocarburos prevaleció la planificación de la actividad económica con lo cual en fin como decía el ponente el tribunal constitucional es un tribunal pues sí con un marcado de carácter político no lo podemos negar pues yo no les quiero aburrir más yo creo que la mesa redonda dará juego podemos hablar de más temas en concreto yo encantada a disposición de todos ustedes y lo que digo muchísimas gracias por la invitación y por colaborar gracias